Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla N. S. A. Pérez les acompaña. Señores, cuando nos fuimos a la pausa, la gente aquí se quedó diciendo que eran 12 mil pesos de pica pica y no sé de cuánto que se comía en el restaurante por Francisco Pagán, pero aquí todo el mundo quedó atónito definitivamente con ese monto. Y refiriéndonos precisamente a los bienes, a los recursos y a la declaración jurada que habría hecho o que hizo, no que habría hecho, sino que la hizo, la Cámara de Cuentas certificó al Ministerio Público, y es de las partes que ellos utilizan también como elemento de prueba en el documento, que todo esto demostró un enriquecimiento ilícito de Francisco Pagán al frente de la OISOE, porque esos montos no los podía justificar. La Cámara de Cuentas dice que hay bienes, este tipo de bienes que el Ministerio Público ha identificado de acuerdo al hacer la comparación entre lo que está en la Cámara de Cuentas y lo no transparentado y lo que no fue puesto a la luz para pagar incluso impuestos, porque ustedes saben que las viviendas después de una cantidad, después de un valor, no recuerdo con exactitud cuál es el monto base, tiene que pagar impuestos a la DGI, y ya lo vimos en el expediente del Ministerio Público. Es decir que todo este relato forma parte con lo que el Ministerio Público justifica la acusación de enriquecimiento ilícito a Francisco Pagán. También está la de coalición de funcionarios, está enriquecimiento ilícito, está la asociación de malhechores entre las imputaciones. Pero yo quiero irme a un punto que les había comentado anteriormente, y está en la página 312 de la acusación. La página 312, si nosotros la vemos, donde el Ministerio Público hace referencia de una de las personas que presenta su testimonio en este caso, que es el señor Wilfredo Arturo González Castillo. Wilfredo Arturo González Castillo dice, según el Ministerio Público, que al ser interrogado, él declaró, por instrucciones de Francisco Pagán y Víctor Encarnación, ellos conversaban conmigo de manera personal y verbal. Evidentemente que algo así no me lo iban a instruir por escrito. Esos casos, él hace referencia a unos casos en específico, FP37, se hizo el contrato del 13 de diciembre de 2017, y las cubicaciones se hicieron el 19 de diciembre de ese mismo año. Con todas, con toda cubicación, esos contratos para equipar hospitales, el hospital Francisco Gonzalvo en La Romana. La empresa beneficiaria era la empresa Domedical. Ahí está en el caso del vínculo de la empresa de Alexis Medina y los contratos con OISOE. El monto contratado era 907 millones de pesos, y se cubicaron 96 millones de pesos. Con todo el expediente y el proceso se hizo, en realidad, el 17 de julio del año 2020. En realidad, yo hice la cubicación en julio de 2022, pero por instrucciones de Francisco Pagán, le hice los cambios de fecha. Prácticamente todos los pagos que recibió Domedical por Hacienda se hicieron con cambio de fechas. Se hicieron cambio de fechas. De acuerdo con las mismas notas, ascendente aproximadamente, 950 millones 254 mil pesos. Eso establece uno de los imputados. Con relación a los montos y al contrato que tenía, ustedes ven en la acusación, que hoy no lo tocamos, pero el Ministerio Público dice que se falsificaban firmas. Se cambiaron documentos. Que a Francisco Pagán también se le está imputando por falsificación de documentos públicos, de escrituras públicas. Y ahí hace referencia de que unas tasaciones y unas cotizaciones que se hicieron en el año 2020, le pusieron fechas como que se hicieron en el año 2019 para poder hacer esos desembolsos. Otro punto y otro de los testigos que el Ministerio Público tiene en el caso es, es, vámonos a la página 313, ya la tengo ahí, exacto, le estoy mostrando los montos. Ahí el Ministerio Público habla de un allanamiento que habría un espacio donde presuntamente Alexis Medina guardaba las facturas y las evidencias de la información que tenía con relación a esos montos. En el punto 316, en el 316, ya nosotros vamos aquí, a ver si la tengo, creo que yo me pasé, en el punto, en la página 316, exacto, ahí está. El señor Wilfredo Alfredo González confiesa que recibí dinero de José Dolores, Alexis Medina, Efraín Rigoberto Alcántara, en su mayoría, para agilizar los procesos de Domédica. A mí me consta que recibían gratificaciones, que a mí me consta que recibían gratificaciones. Francisco Pagán, el director técnico Víctor Encarnación, ese salía con unos bultos que no eran de computadora, llenos de dinero, vistos por mí. La dirección jurídica, Lina de la Cruz, el financiero. Por otro lado, yo escuché que a Leo le entregaron un apartamento. Valdés vive en San Cristóbal. A Leonidas le cambió todo, hasta la forma de vestir. De Sonia Betsaida, yo escuché que compró un apartamento. Ella llegó allá en mal estado, descascarándose, como decíamos nosotros. Sí, oí que unos contratistas ayudaron al esposo a hacer una academia que él tenía de fútbol. De José Dolores, yo recibí en una ocasión 300 mil pesos directamente de sus manos, ya que los trabajos de Domédica normalmente a quien enviaban era a José Dolores. Me entregó el dinero en efectivo en la oficina, papeleta de 2 mil pesos, en un sobre blanco. José Dolores andaba siempre con un bulto y ahí lo llevó. Es decir, que este señor, que el Ministerio Público lo señala, es el CE Wilfredo Arturo González Castillo, con quien el Ministerio Público prueba o va a probar de que dentro de la OISOE también ocurría acto de soborno, se sobornaban a funcionarios y él mismo dice que con sus ojos, que él los vio, obviamente si los vio fue con sus ojos, que él vio que de la OISOE se sacaban bultos, no de computadora, sino de dinero, señores. Entonces, lo que ahí pasaba definitivamente eso es lo que el Ministerio Público pudo documentar. Lo que no se pudo documentar yo siquiera me lo quiero imaginar, porque a nivel de la OISOE, a nivel de función pública, de todo lo que se hizo, de verdad es indignante, es indignante. Y en el día de hoy nosotros quisimos ayer y hoy traer con ustedes este relato para que usted entienda la gravedad de los hechos y lo que el Ministerio Público pudo documentar en el caso OISOE con relación a Francisco Pagán, quien se vendía como el hombre más pulcro en esa institución. No nos queda tiempo para más, tenemos que despedirnos. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana en una próxima entrega de La Cosa Como Es. Gracias por ver el video.